Allí lo que se ha detectado es ocupaciones por vía de hechos en terrenos de la administración pública o de propiedad privada. ¿Y cuál es el mecanismo jurídico para ello? Acudir a la inspección de policía en un proceso administrativo para que se recobre el bien. Ahora, si los términos que ese propietario no usó y se vencen, precluyen, entonces ya le queda a ese dueño acudir por las vías judiciales civiles para recobrar el bien por una vía judicial que es un proceso reivindicatorio. Lo que la fiscalía va a hacer es conocer el asentamiento, conocer la manera en que se adquirió ese asentamiento y la persona que loteó y lo puso en venta para procesarlo indudablemente como urbanizador ilegal.